Para el analista Álvaro Tahuada, el foro de mandatarios representa una oportunidad para el presidente Daniel Ortega al hacer planteamientos referentes a la cooperación internacional en la creación de un fondo emergente para enfrentar los impactos de la crisis financiera en la región. Es cierto que la cooperación internacional debe demandarse, pero a la vez también tiene que haber apertura de los países recipientes en cuanto al control, la vigilancia para la buena aplicación de esos fondos. No se puede pedir cooperación sin ningún tipo de controles o como quieran llamarles condiciones. La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense considera que son tres los temas de interés que debe abordar Nicaragua a la hora de su intervención. El tema de migración, la cooperación internacional y la lucha contra el crimen organizado. Hay que recordar que los Estados Unidos es el socio más importante de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, un planteamiento serio de los países centroamericanos podría ser bien recibido por el presidente Obama. Para ello, espero que se hayan dado las reuniones de coordinación regionales para llevar una posición que sea congruente y que sea serio, y no como la posición del presidente de pedirle a la Unión Europea 10 mil millones de euros como fondo compensatorio. Tienen que ser propuestas reales y que sean realizables. En el ámbito político, consideran desacertada la postura de confrontación al pretender aislar a los Estados Unidos del hemisferio. Con respecto al tema de Cuba, expresaron que no debe ocupar el centro de discusión. En efecto, se ha querido hacer por algunos países, los del ALBA, como un tema central casi de esta reunión, el tema cubano. Pero ya de por sí es un tema en el que avanzó unilateralmente los Estados Unidos al levantar una serie de restricciones. Es un tema, el del embargo, que además ha sido utilizado muy hábilmente por el régimen cubano para culpar todos sus errores y fracasos económicos a lo largo de 50 años. La quinta cumbre de las Américas comienza mañana en Trinidad y Tobago, donde se tienen objetivos por parte de Latinoamérica. Conseguir que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abra espacios para un mayor acercamiento con la región. En este encuentro no participa el país de Cuba, informó Néstor Telles en 11 Noticias.